Ay, necesito unas clases de iluminación Que onda amigos de Parence para el tema de hoy, que este viene siendo este Como dije en mi anterior video, fue muy difícil grabar en estos 5 días que estuve yo fuera de donde vivo Que costaron con 2 días estando en Guatemala y 2 días estando en Ciudad de México No, 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 así no fue Que prácticamente estoy diciendo mucho porque realmente no fue tanto tiempo Realmente fue la mayoría de tiempo, fue transportando, o sea literalmente Fue puro chingao avión, coche avión, coche avión Pero pude grabar un poquito más de lo que grabé en Guatemala, ahora sí en Orizaba Que es el lugar donde crecí y prácticamente estuve toda mi vida Y ya a un año de dejar de ser de ese pueblo mágico Y de antemano discúlpenme porque muchos videos fueron tomados en vertical Porque realmente se me olvidó Prácticamente a pasar de así, así, literalmente, se me pasó por alto Aquí recién llegaba a Orizaba, primera impresión fue el clima Era muy raro, pero para ser un poco claro, me molestaba algo No podía respirar bien, lo percaté desde el momento que bajé del autobús de Ciudad de México a Orizaba Que fueron como 4 horas de viaje aproximadamente Y lo primero que pensé, déjenme estar con mi modo mamón Ay, o sea, qué feo, o sea, regresar aquí, no, mejor vamos a Estados Unidos O sea, no mames, qué es eso, a la verdad Mi hija no esperaba que llegaríamos, así que se lo tomó como sorpresa Tenía más tiempo de no ver a su hermano que a mí, así que fue muy rápido y muy confortante su abrazo Fue un momento muy bonito y conmovedor, imagínense algo bonito mientras ven la hierba XD Oh sí, y también mi hijo tenía un montón de tiempo de no ver a su mamá Literalmente, era el tiempo de los reencuentros Larga historia, pero no soy Silvia Pinal para contárselo Realmente me enfoqué más en pasar más tiempo con mis hijos, vigilar los cuidados Cosas de padres, o sea, responsables como yo, joder, claro que sí Por lo que no pude grabar demasiado Pero afortunadamente en mi anterior viaje ya había yo tomado unos clips Pero encajan y acompletan lo que poquito que yo llegué a grabar Los llevé a comer en el McDonald's pensando que jugarían en los típicos jueguitos Pero olvidé que hay una enfermedad que nos encierra muchos y todo está bien pinche cerrado Típico, a todos se nos olvida Me enfoqué más en pasar más tiempo con mis hijos que al grabar Afortunadamente ya tenía videos grabados en mi última visita a Orizaba Que encajaban perfectamente bien con lo que fui a hacer a Orizaba El gobierno de Orizaba se ha empeñado a nutrir y conservar sus tradiciones turísticas ¡Cococ! ¡Cococo del pueblo! Este es el caso del paseo del río Que cuenta con una especie de zoológico con varios animales en cautiverio Cocodrilos, osos, monos, avestruces, etc, etc, etc ¿Y qué es lo que tiene de especial? Ah, pues que es gratis Y es un camino libre donde puedes llevar a tu morrita en la noche y ponerla como chongo Cuenta con un puente atarantado Se dice atirantado, opa Atirantado, perdón, perdón, perdón Pero si vas con mi amigo seguro te van a aplicar la de ¡Ya, güey! ¡Este pendejo, güey! Y es que cuando yo vivía ahí realmente no me daban ganas como que de tomar video O cosas de lugares de donde yo vivía Actualmente tampoco lo hago Pero su mayor atracción es el teleférico Aquí ya estamos dentro del teleférico Su trayectoria es del mencionado paso del río hacia otro lugar turístico de Orizaba Llamado el Cerro del Borrego Dicho así porque hay miles de borregos Ay, mira Te explico por qué Ya Porque, mira, se dice así Porque en los tiempos de guerra Muchos mexicanos se echaron a dormir Y cuando se echaron Tipo los mataron como borregos Hijo de punta Es el gallo Te lo voy a matar Ah, eso explica por qué nunca había un puto borrego ahí Lo que ahora se ve es el parque más popular de Orizaba La Alameda Pero pues es solo un parque y ya Desde ya un buen punto de altitud se podría apreciar todo Orizaba Desde el inicio hasta el final Desde donde te asaltan Desde donde te asaltan La placa Hasta donde te mantienen secuestrado Palmira Atrás de nosotros venían unas señoras que a su máquina venían que se iban a morir Estaban ahí reclamándose entre ellas diciendo ¿Por qué me traes aquí, vaisana? Y nada más escuchaba como Ay, señor, mentín comiendo mis manos Porque el desayuno ya lo deja aquí en el asiento O sea, literalmente desde aquí, desde la otra gavina se escuchaba Solo grabé este video de la parte de arriba Ya que como buen padre debía cuidar a mi hija Eso, y se me descargó el celular Jeje Yo de noche mis dos bendiciones ya morían de sueño Y con esto acababa mi día turístico Pero esta zona del mercado siempre ponen sus juegos artificiales A mí me encantan, pero sí estoy en contra de su venta de esta manera Cualquier descuido puede llevar un accidente y se los lleva la chin Realmente tenía el tiempo muy reducido ya que tenía que yo regresarme En Orizaba solamente puede estar de la misma manera un día y medio Realmente en prácticamente nada Pero así como dije en mi anterior video de Guatemala Espero pronto volver a ir Y esta vez me dedicaré al 100% a grabar lo que ofrece este pueblucho de Orizaba Porque tiene mucho, ya saben que lugares turísticos, restaurantes, puteros Y ya saben que lugares turísticos, restaurantes, puteros Esperen mi siguiente video que de igual manera es un poco en vertical Que es de lo poco que pude yo grabar de gastronomía en Orizaba Yo se las voy a enseñar y estoy seguro que a más de uno se les va a antojar Oh, y la comida también Así que me despido con mis dos últimos clips Entrando y dentro ya de la frontera ciudad Juárez-Teja Así que esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente video Bye Bueno y así se ve por fuera ya que ya pasé Ya pasé la línea, ya todo Ahora pues vámonos Bueno y así se ve por fuera ya que ya está